¿Qué es la patria potestad? Seguimos abordando temas relacionados con los niños, con los menores, y uno de ellos tiene que ver con la patria potestad, la custodia. Nos acompaña el abogado Manuel Solorzano, ¿cómo está? Mayra, muy bien, buenos días y buenos días al auditorio. Muy buenos días. ¿Cuál es la diferencia entre custodia y patria potestad? Patria potestad es el derecho que tienen los padres sobre los hijos, tanto en su persona como en sus bienes. En cambio, la custodia es el derecho al resguardo y cuidado, que por reglas generales con los padres, los abuelos, tíos, o demás, lo que ya habíamos visto de las preferencias. Pero esa es la gran diferencia. Y todavía habría un subderecho que yo le llamaría convivencia. Está bien, por ejemplo, los padres que se divorcian, van a mantener la patria potestad los dos, la custodia se la va a quedar la madre, pero el padre va a tener derecho a convivir con los hijos. Entonces, ahí entraríamos un tercero. Por ejemplo, los niños que están en los albergues, ellos tienen una custodia, los DIF. Legal, así es. Hace un momento hablábamos precisamente con el DIF Jalisco sobre el proceso de adopción, y en ese caso, ¿quién tiene patria potestad entonces es...? La patria potestad la tienen los padres, madre y padre. Si al fallecer uno, queda en la patria potestad en el otro, y si fallecen los dos, queda en los abuelos, paternos y maternos. Si ya no hay abuelos maternos, ni paternos, ni padres, se extingue la patria potestad. Ya no va a haber. Y entonces va a quedar la custodia, va a quedar la convivencia, más ya no patria potestad, y es cuando se tiene que designar tutor. Que antes se daba preferencia a los abuelos paternos, pero ahora ya se revisa y pueden ser... Si ya no se da preferencia a la madre, menos a los abuelos. Aquí es el interés superior del menor, pero ojo, la patria potestad la conservarían los dos, maternos y paternos, al mismo tiempo. Lo que cambia es la custodia. ¿Qué abuelos van a hacerse cargo de los hijos? Al faltar los padres, depende el niño con quien tenga mayor afinidad, convivencia y quien sea más conveniente por sus condiciones. Y si regreso al tema de adopciones por parte del Estado, ¿cómo es que, entonces, aún existiendo el padre y la madre, pero que tienen un problema de violencia y no pueden tener la custodia de estos pequeños, pero sí tienen la patria potestad, pero este niño se va de la familia y está precisamente en posibilidad de adopción. ¿Qué pasa con esa patria potestad? Por eso, el requisito para adoptar es que quien ejerce la patria potestad otorgue su consentimiento. Y aparte que reciba una plática por parte, hoy, de la Procuraduría para la Defensa de los Niños y las Niñas, antes Consejo de Familia. Entonces, vamos pensando que el padre, mal padre, entre comillas, no quiere dar su consentimiento, entonces eso es lo que hace tardado los juicios. Están en el albergue, los tienen bajo su cuidado y tienen que promover un juicio de pérdida de patria potestad. Y hasta que no se resuelve ese juicio de pérdida de patria potestad, se puede empezar el trámite de adopción. Ese es el problema. Ahora, el juicio de pérdida de patria potestad ya tuvo modificaciones. Por ejemplo, ya es un juicio sumario. En una sola prueba se desahogan pruebas. No hay conciliatoria. Antes no era muy tardado. Y dos, anteriormente, el hecho de abandonar a su hijo, no dar alimentos, no era motivo para perder la patria potestad. Actualmente sí. También lo hablamos, lo hablamos en el programa pasado, que el hecho de que una madre hable mal de su hijo, de su padre, del padre al niño, también es una pérdida de patria potestad. El hecho de que no permitan la convivencia es otra causa para perder la patria potestad. ¿Y una vez que se pierde, ya no se gana? No, así se puede. En todos los trámites de alimentos, custodia, patria potestad, se puede perder ahorita por ciertas circunstancias y se puede recuperar después cuando cambian las circunstancias. Ejemplo, un padre violento que golpeó a su hijo, pero fue sancionado y demás y sometido a terapia y demuestra que ya controla sus emociones, puede recuperar la convivencia y puede recuperar la patria potestad. Un padre que no dio alimentos, ok, se le condena a la pérdida de patria potestad, pero después empieza a dar alimentos, empieza a estar al pendiente de su hijo, lo demuestra, puede recuperar la patria potestad. Estos dos elementos forman parte también de la disputa por los mismos hijos, se convierten hasta cierto punto como en un... Rehen, carne de cañón. Exactamente. Sí, tristemente. Pero vuelvo a insistir, a ver, la patria potestad en el caso de un divorcio la van a ejercer los dos. Eso, la patria potestad es irrenunciable, intransmisible, es imprescriptible, o sea, no por el transcurso del tiempo se pierde. Tiene que haber un juicio donde el juez declara la perdiste, ya dije las causas, por violencia intrafamiliar, por impedir la convivencia, por impedir, por hablarle mal al menor de su progenitor, la alienación paterparental, por no dar alimentos, por exponer a su descendiente, no sé, si yo soy borracho y voy manejando y casi tenemos un accidente, eso es una exposición, o sea, todas esas circunstancias se pierde, pero tiene que ser declarado por un juez, o sea, no es automático, se tiene que empezar un procedimiento. En esta parte de la custodia y la patria potestad hay una parte muy importante que es que a partir de X edad de los niños ya se tiene que tomar en cuenta su opinión y a partir de otra cierta edad el niño puede definir con quién se queda a vivir, o sea, puede definir en materia de custodia. Custodia y convivencia, sí, pero aclaro un punto, la ley no dice edad, la ley dice que se tiene que tomar en cuenta la opinión de los niños, la cual va a ser valorada de acuerdo a su edad y madurez. Y eso forma parte de uno de los derechos de los niños, a expresarse y ser escuchados por la autoridad jurisdiccional. Y estas figuras como tal ya no están cuando el chico cumple los 18 años. No, la patria potestad otra forma de que se extingue es por la mayoría de edad. Por ejemplo, un incapaz, alguien que no está viendo sus facultades mentales, él al cumplir 18 años se acaba la patria potestad y lo que se tiene que nombrar es lo que se conoce como tutor, curador, porque va a entrar en un estado de incapacidad que pueden ser los mismos padres, más ya no sería patria potestad. Aquí mencionábamos tiempo atrás donde los alimentos, que estamos hablando de vestido, vivienda, etcétera, y el alimento como tal, como lo conocemos. La comida. La comida, exactamente. Tiene que continuar otorgándose al menor dependiendo, por ejemplo, si está estudiando algunas otras características. ¿Esto no es patria potestad? Sí, pero ojo, puede perder la patria potestad y seguir obligado a dar alimentos. Ah, ok. O sea, puede perder el derecho a convivir con su menor, pero sigue obligado a dar alimentos. No, la institución de alimentos es una y la institución de patria potestad es otra, porque la patria potestad no nomás va con el menor, también tiene que ver con los bienes. Los padres son los representantes legales de los hijos. Entonces, un niño tiene una casa y en ella no viven, la quieren rentar. ¿Quién va a rentarla? Los padres. En el ejercicio de la patria potestad. ¿Qué religión van a tener? ¿Qué escuela? ¿Qué circunstancias guardan? Todo eso es una decisión. También en la patria potestad está, por ejemplo, darle unas nalgadas. Estamos de acuerdo que unas nalgadas a tiempo, bien dadas, sin violencia, con firmeza, son beneficiosas. ¿Qué dice la ley al respecto? Si los padres tienen derecho a corregir a sus hijos, pero de forma moderada y sin violencia. Digo, no hablan de nalgadas expresamente, pero sí habla de la corrección. Claro, si yo agarro un lático, un palo, un fajo, sin causar sangre, eso ya sería violencia y hasta delito. Pero una nalgada, una, dos, donde se le demuestra al niño que actuó mal y que está incorrecto lo que hace, no es motivo para perder patria potestad ni ser demandado ni nada. O sea, que padres pueden corregir a sus hijos sin tener temor a ser corregidos por ellos. Pero, ojo, hay que ver un tema muy delicado porque están estos límites, ¿no? Entonces, habrá ahorita gente que a lo mejor lo está escuchando y se le va a echar encima, abogado, a lo mejor, ¿no? Pero, ojo lo que dice la ley, ¿no? Moderado. Yo pienso que una nalgada o dos no podemos caer en violencia ni lesiones. Y que yo creo que también se refiere a que en este derecho y esta obligación de cuidar y tener la obligación como padres de vigilar el desarrollo del hijo está también en ser firmes, pues. Claro, y es más, yo creo que se le hace un mal daño a un niño el de permitirle todo porque en la vida no vamos a poder hacer todo lo que queramos, vamos a estar limitados. En esta patria potestad, si un hijo a futuro tiene un mal comportamiento, todavía no alcanza la mayoría de edad, ¿hay responsabilidad de los padres de familia? Claro, mira, la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en términos generales dicen que los niños tienen derecho a la vida, pero un ambiente sano, a los alimentos, la educación, todo lo que estuvimos hablando, el derecho a expresarse. ¿Quiénes son los primeros responsables en darles todo esto? Los padres. El Estado no va a venir a educarlos, el Estado no va a venir a darles formación, valores, eso queda en la casa. El Estado interviene cuando dentro del seno familiar hay violencia, hay insultos, hay golpes, entonces poner sanción, quitar, yo he visto casos extremos donde los dos padres pierden la patria potestad y custodia de los hijos y hasta que no demuestren que se rehabilitaron, en ese momento un juez le regresa al padre o la madre. ¿Sabes qué? Estoy recordando, Mayra, perdón, pero por ejemplo, en la, esta ley de, la ley salvavidas, cuando los menores son detenidos por estar conduciendo bajo el influjo del alcohol, entonces, si el padre no viene en determinado tiempo por el hijo, es al padre el que se le sanciona o a la madre, no es al menor de edad, eso tiene que ver con la patria potestad. Claro, efectivamente, pero por ejemplo, el menor choca o el menor mata o algo, los padres de ese menor de edad son responsables, ¿por qué creen que en las escuelas donde tienen alumnos menores de edad no los dejan salir? Porque en el horario que están en la escuela el responsable es el director, ahí los padres dicen, a ver, yo lo entregué en tal escuela, público o privada, y ya no puedo ser responsable, y la ley así lo prevé, si demuestran que los hechos ocurrieron en el horario donde estaban a cargo de determinadas autoridades escolares pasa la responsabilidad al dueño del plantel o al titular del plantel. Sí, eso nomás. Que lo ideal sería de que no se llegara ante un juez, de que no hubiese esta pérdida de patria potestad, porque el desgaste ¿cuál es? ¿cuánto tiempo se pueden llevar con estos casos? Estos juicios están regulados para seis meses hasta un año, año y medio con las reformas, antes podían ser hasta cinco, seis años, yo creo que hay testimonio de gente que quería adoptar y que tuvo pasar un viacruces de cinco, seis años. Con las nuevas reformas y máxime, cuando es gente que cayó en la cárcel o que está detenida y demás y que no va a pelear, puede ser en seis, siete meses terminar un juicio de pérdida de patria potestad. Así es rápido actualmente. Bueno, pues nos vamos a una pausa, regresamos para seguir platicando de custodia y patria potestad, que creo que es muy importante sobre todo cuando se elevan los números de divorcios y que bien decía alguien en el registro civil en esa temporada de calor, se incrementan los casos, ¿por qué razón? No lo sé. Pues vamos a la pausa, vamos a la pausa. Gracias, abogado, por habernos acompañado esta mañana. Igualmente, hasta luego. Gracias.